Música Ha pasado un accidente, necesito que me echaran la mano con dinero porque no puedo hacer nada, tres años de estar así de gusto más que todo, toda la gente me conoce que yo no tengo que echar mano entonces la mano izquierda tengo un accidente que no es un accidente que me sale, entonces yo aquí pues no tengo que echar pero yo necesito que las dos manos, la mano derecha y la mano izquierda entonces no puedo hacer nada, entonces yo necesito una ayuda que me pudieran dar si en dinero, o ver en qué pues, para ver qué puedo hacer porque yo no puedo trabajar, yo soy de original y aquí en la Unión Zacapa entonces eso es lo que yo necesito, una ayuda de dinero para ver qué puedo hacer en mi casa, para pasarme la vida, más que todo eso es lo necesario que yo necesito, de que me sea un individuo como amigo para matarme, entonces yo no sabía qué papel, entonces no estoy así adiós nada yo Gracias por ver el video.